Quiero bailar con la gorda, con la gorda Quiero sudar con la gorda, con la gorda Apantallar con la gorda, con la gorda Y yo a la gorda la voy a sacar Quiero bailar con la gorda, con la gorda Quiero sudar con la gorda, con la gorda Apantallar con la gorda, con la gorda Y yo a la gorda la voy a sacar Quiero sentir al bailar con usted que abrazándome estoy a una aplanadora A mí me gusta sentir el vaivén, meterme a la bola y con una bola Si tú le invitas una vez a bailar, te juro por Dios, lindo que la gozas Ya no la quieres soltar, es la atracción, bailar con la gorda Quiero bailar con la gorda, con la gorda, quiero sudar con la gorda, con la gorda A pantallar con la gorda, con la gorda, y yo a la gorda la voy a sacar Quiero bailar con la gorda, con la gorda, quiero sudar con la gorda, con la gorda A pantallar con la gorda, con la gorda, y yo a la gorda la voy a sacar Quiero bailar con la gorda, con la gorda Quiero sudar con la gorda, con la gorda Apantallar con la gorda, con la gorda Y yo a la gorda la voy a sacar Quiero bailar con la gorda, con la gorda Quiero sudar con la gorda, con la gorda Apantallar con la gorda, con la gorda Y yo a la gorda la voy a sacar